Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés recibió hoy al diputado electo ingeniero Luis Redondo con quien conversaron sobre los diferentes retos que enfrenta el país, especialmente en la zona norte motor del desarrollo económico. El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, Eduardo Facucé, expresó que esta organización empresarial está lista para aportar y trabajar junto a los diferentes sectores en beneficio de todos los hondureños. Gracias por ver el video.